China ha sido el mayor socio comercial de Rusia durante 13 años consecutivos. De acuerdo con el Ministerio de Comercio chino, el comercio entre ambas naciones se situó en los 56.680 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento interanual del 5,2% en el primer trimestre de 2024. Estas cifras dan continuidad a los topes alcanzados en 2023, cuando el comercio bilateral sumó 240.100 millones de dólares, superando el objetivo de 200.000 millones de dólares antes de lo previsto. Las cooperaciones económicas han mostrado un continuo progreso en varios ámbitos, incluidos aquellos tradicionales como la energía, la agricultura y el turismo, así como sectores emergentes como el comercio electrónico y los vehículos de nuevas energías.